Con diferentes actividades dirigidas a las madres lactantes, se llevó a cabo la Semana de la Lactancia Materna en el municipio de Guatapé. Esto con el fin de promover los buenos hábitos en la primera etapa de gestación y desarrollo de los más pequeños. La semana pasada estuvimos en el municipio celebrando y conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema para este año fue Cerrando la Brecha, Posibilitando la Lactancia en Todos los Escenarios. Entonces, tuvimos una oferta muy variada en cuanto a actividades para las gestantes, actividades donde se pudo realizar el cuidado para ellas, espacios para los más pequeños, también espacios de asesoría respecto a temas como las adecuadas técnicas de agarre, la importancia de la lactancia en el crecimiento y desarrollo saludable de nuestros bebés, también actividades relacionadas con el proceso de gestación, donde tuvimos una participación muy grande de diferentes grupos poblacionales, pero en especial madres gestantes y lactantes que participaron de las actividades con los más pequeños. Entonces, tuvimos espacios muy concurridos, pero también muy nutridos con diferentes temáticas. Tuvimos acompañamiento para las madres frente a los temas de las técnicas de agarre, con una experta en el tema de lactancia, también tuvimos un programa radial con experiencias de la lactancia, mitos y realidades de la lactancia materna, tuvimos un espacio para las gestantes y lactantes, donde les cuidamos a sus bebés y les regalamos un espacio de relajación, un espacio para consentirse, donde tuvieron la oportunidad de realizar o de pasar por diferentes escenarios de acompañamiento psicológico, de atención a través de cuidado corporal con mascarillas, masajes y todo el tema con el cuidado físico. Pero en ese espacio también se prestó una atención y cuidado a los más pequeños para que las mamás pudieran estar un poco tranquilas dentro de esa actividad. Además, tuvimos un acompañamiento de una dula experta en lactancia, donde les habló a estas mamitas sobre la importancia de la alimentación, cómo es el proceso entonces de apego de esos bebés con este tema, cómo es también el proceso de desapego cuando ya llega, digamos, a término todo el proceso de lactancia. Y allí tuvieron la oportunidad de despejar muchas dudas respecto a todo lo que acontece durante la gestación, como también el posparto y el periodo de lactancia. Y finalmente, pues, se prestó también un espacio donde se pudo realizar un tamizaje nutricional tanto para las mamás como para los bebés, donde se pudieran identificar riesgos o con bajo peso en nuestros niños o gestantes con bajo peso o dificultades en el crecimiento para realizar la canalización y oferta de servicios pertinentes. Y finalmente, cerramos nuestra semana con una actividad de reconocimiento a esas mamás que participaron no solo de todas las actividades, sino también en un concurso de fotografía donde recreamos o recrearon más bien de forma creativa lo que para ellas significa la lactancia. Entonces tuvimos una participación muy bonita de estas mamás, donde además pudimos dialogar sobre esa experiencia de la semana, los aprendizajes y qué mensaje le podemos dar a otras madres que aún no han vivido la experiencia o que no necesariamente la vayan a vivir, pero están relacionadas de alguna manera con estos procesos que involucran a toda la familia. Estos espacios son de vital importancia para estas madres que están en este proceso de embarazo y lactancia. A través de ellos se busca brindar conocimientos y resolver inquietudes a estas progenitoras que estarán desarrollando un papel muy importante en los primeros años de vida.